Estamos, estoy muy contento de haber podido participar Muy impresionado, muy impresionado Estamos hablando de una serie de adelantos El deporte, el fútbol en particular Merecen tener este tipo de cosas, el fútbol pide eso hoy día Y bueno, es una suerte que el club Lo entienda así Nos dé la posibilidad de participar aquí de alguna manera En la inauguración hoy El uso más adelante Bueno, evidentemente yo soy solamente un eslabón Lógicamente está el doctor Ahí está Alejandro, el probador físico Que ellos están lógicamente mucho más directamente implicados en este tipo de situaciones Lo más importante es que tenemos la posibilidad de poder utilizar un... Y los socios del plato Y las cosas que están viviendo en este tipo de hospital En este tipo de hospital Está en este tipo de hospital Gracias por ver este video